Tócame ya la tentación. Tócame ya la tentación. ¡Abuelo! ¿Pero qué falta de respeto es esa? ¿Cómo cree usted que su nieta le va a tocar la tentación? Tócame ya la tentación. Tócame ya la tentación. Abuelo, por favor, póngase la plancha, ¿sí? Ajá. ¿Qué era lo que decía? ¡Que me toca ya la inyección!